La última declaración es que se ha hecho por parte del Ayuntamiento contra la UMA por organizar este foro de bosque urbano. La verdad es que, como parte del Ayuntamiento, sentimos un poco de vergüenza de las declaraciones del concejal, porque realmente inmiscuirse en las actividades académicas o fuera del académico, actividades formativas, educativas, que puede hacer la UMA nos parece vergonzoso, en primer lugar, y de una prepotencia y arrogancia, la verdad indigna de alguien que representa a los malagueños y que tiene en su mano el diseño, parte o la ejecución del planeamiento de la ciudad. Están justificándose en que había pocas zonas verdes en la propia UMA, cuestión que sería poner en entredicho, porque no es tan cierto, pero es que realmente estamos hablando de la institución académica, apoyada en profesionales, en expertos, en científicos, que están poniendo en evidencia las virtudes que pueda tener un bosque urbano. Y se plantearon distintos casos sobre bosques urbanos, se habló de otras ciudades, en Alicante y en otras ciudades donde ya se ha diseñado y en otras donde está por diseñarse. La verdad, si eso lo vive el concejal lo mismo, como un apoyo a la reivindicación del bosque urbano, pues es su problema, porque realmente poner sobre la mesa las virtudes que puede producir en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto incluso a las relaciones de vecindad que se generan en unos espacios así, la bajada de temperatura que produce, la calidad del aire que se limpia y todo lo que puede ponerlo en entredicho porque le molesta sobre su diseño de planeamiento, es bastante ridículo. Y no queríamos dejar de decirlo porque nos parece, además, ofensivo que se ataque a la universidad por hacer su labor, que es, al fin y al cabo, divulgar conocimientos, divulgar experiencias y los conocimientos técnicos que puedan aportar a tener una sociedad mejor y diseñar, al fin y al cabo. También está en su objetivo que eso sirva para el diseño de una convivencia y una ciudad mejor. Entonces, no han hecho nada fuera de sus fines y la verdad que las declaraciones han sido bastante inoportunas.